El supuesto ataque con gases lacrimógenos fue denunciado por los propios migrantes afectados, quienes desde el Centro de Detención de Adelanto, California, están en contacto vía telefónica con activistas, quienes explicaron que sus intenciones eran realizar una huelga de hambre pacífica. Nos levantamos, nos desayunamos, nos sentamos en la mesa, entonces a la hora del conteo le entregamos una hoja al oficial que estaba y le dijimos que estábamos en huelga pacífica. Sin embargo, explica que fueron reprimidos de una manera violenta. Y nos empezaron a jalar, a meter las uñas por las orejas queriéndonos que nos soltáramos. Yo que no podía, digo a Rocío, a todo caso no podía, o sea, nos bañaron de gajo. Estamos muy asustados y muy enojados por lo que está pasando, ya que ha habido muchas represarias de protesta hasta ya en los centros de detención. Agrega que las personas que se declararon en huelga de hambre son parte de la caravana de refugiados centroamericanos que llegó a los Estados Unidos pidiendo asilo. Para pedir que les den bien su proceso de asilo político, que no les pongan unas fianzas tan altas que básicamente no se pueden pagar. Por su parte, ICE nos envió este comunicado que dice ICE no toma represalias contra personas en huelga de hambre. Los individuos en cuestión no se encontraban en huelga de hambre ayer cuando se negaron en repetidas ocasiones a obedecer las instrucciones de volver a sus camas para el conteo matutino de rutina. Sin embargo, no se trata de un caso aislado. Durante años, las personas que se encuentran en el centro de detención de adelanto aquí en California se han quejado de que son víctimas de maltratos y humillaciones. Marcela dice que a pesar de todo, los detenidos continuarán en huelga de hambre indefinidamente. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.